Viene una señorita valiente que se animó a esto y ella dijo, sí, yo le entro. Bien, bien, tenemos el honor de presentarles a... Roxana Menéndez, con su canción, Bandidos, de Ana Barba. Mala noche, recordarte enamorada, la persona equivocada, alguien que robó mi corazón. De un ator que se muere sin tus besos, esperando tu regreso, atrapada por tu seducción. Otra noche, otra luna sin tu vida, está loca, no te olvida. Te buscaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro, pagarás por mi amor. Te esperaré, bandido en tu corazón, y el mío tiene en algo, independiente los dos. La mujer que se enamora, es capaz de cualquier cosa, y yo doy el alma por tu amor. Otra noche, otra luna sin tu vida, está loca, no te olvida. Te buscaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro, pagarás por mi amor. Te esperaré, bandido en tu corazón, y el mío tiene en algo, pendiente los dos. Te buscaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro, te lo juro, pagarás por mi amor. Te buscaré, bandido en tu corazón, y el mío tiene en algo, pendiente los dos. Ay, bandido en tu corazón, y el mío tiene en algo, pendiente los dos. Y el mío tiene en algo, pendienteos, y el mío tiene en algo, pendiente los dos.